Llegó la sabrosura Eres flor de primavera, mi niña quisera Te vas a sentir la pureza, pequeña travesa De a mi corazón, no te vas a temblar De a mi caminar, de a mi palcina Mi niño corto con tu pelo y decirme cosas Que por mí este sueño debes invocar De a mi caminar, de a mi palcina Mi niña, de a mi palcina Amar Eres como yo quisiera que tú quieras siempre Llevas en ti la pureza de una princesa De a mi corazón, no te vas a temblar De a mi caminar, de a mi palcina Ya ven bien lo que quiero, ya se siente mía Sueño con tu lindo cuerpo, solo espero el día De a mi caminar, de a mi palcina De a mi caminar, de a mi palcina Revilla Records, la marca de los éxitos De a mi caminar, de a mi palcina